Hola, muy buenos a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Reviews for All y bienvenidos a los exteriores del CES de Las Vegas en Nevada. Voy a repetir mucho, Nevada, me hace gracia decir que es de Nevada Las Vegas, pues no lo sabíais. Vamos a hablar un poquito de Ford porque también en esta feria de tecnología hay de todo, hay muchas televisiones, hay muchos terminales, muchos wearables, pero también la automoción tiene un peso muy importante y en este caso vamos a contarte algunos datos, algunos aspectos que hemos visto del fabricante Ford. Bueno, pues una de las cosas que más nos ha llamado la atención cuando hemos entrado en el stand del CES de Ford ha sido a nosotros y a todo el mundo, ha sido un flamante Ford GT en amarillo, ha levantado muchísima expectación, todo el mundo lo estaba mirando e incluso hemos grabado unos planitos para que lo vieras para no perder ningún detalle. Vamos al lío, vamos a lo importante, ¿qué detalles tecnológicos ha introducido Ford en este CES de Las Vegas del año 2016? Una de las cosas que ya vimos en el Mobile World Congress, no sabría deciros si de este año o del anterior ya apareció una evolución de un Ford Mondeo el cual tenía en su parte superior diferentes sensores, pues en este caso la gente de Ford nos comenta que ya está en la tercera generación con la tecnología de VeloDrive, en este caso tenemos diferentes sensores que van rotando y tienen un alcance de 200 metros. Una de las cosas más curiosas que podíamos apreciar es que encima del vehículo habían diferentes pantallas, pues bien, en estas pantallas aparecían todo lo que los sensores captaban y de una forma muy curiosa podíamos ver cómo la gente se iba moviendo y automáticamente y prácticamente en tiempo real detectaba nuestros movimientos. Esto evidentemente va a servir para que en un futuro quizá no demasiado lejano los coches sean autónomos y de esta forma poder evitar posibles accidentes. Siguiendo con el apartado de los coches autónomos, es importante destacar que el propio director de la compañía ha puesto mucho énfasis que van a triplicar su flota de coches autónomos para ir poco a poco avanzando en esta tecnología que, como os digo, en poco tiempo podremos disfrutar en nuestra vida real, por llamarlo de alguna forma. Otro aspecto que os queremos comentar referente a la conectividad es un acuerdo que ha llevado a cabo el fabricante americano Ford con el gigante Amazon y en este caso el protagonista es un servicio de asistente denominado Alexa. Esto tiene diferentes funcionalidades. Por una parte, realizar acciones desde nuestra casa y enviar, por ejemplo, a nuestro vehículo mediante una especie de aparato que, para hacernos la idea, parece un speaker Bluetooth. Pues bien, desde nuestra casa le diremos, oye Alexa, quiero que encienda mi vehículo Ford y automáticamente se encenderá. Vamos a poder decirle que nos encienda la radio o incluso, por ejemplo, que encienda el climatizador. Y luego también a la inversa, mediante nuestro salpicadero, nuestro vehículo Ford, vamos a poder calibrar la temperatura de nuestro hogar, decirle que encienda las luces de nuestro Porsche y que nos abra el garaje de una forma bastante sencilla. Y para terminar, no podíamos pasar por alto quizá una de las cosas que más relevancia tiene para nosotros, la sincronización con nuestro smartphone. Y en este caso vamos a hablar de la tecnología Ford Sync. Y en este caso también la versión número 3. Muchos de vosotros ya la conocéis, desde ahí vamos a poder controlar diferentes parámetros del vehículo, información de nuestros consumos y demás. Y además de esto, de una forma muy sencilla, hemos podido apreciar la forma de interactuar con dos sistemas operativos. Y algo que parece que está muy de moda en este tipo de fabricantes. Por una parte, tenemos Android Auto. Ya lo conocimos cuando hicimos la demo de SEAT, pero desde ahí ya sabéis que podemos utilizar, por ejemplo, Navigation, modificar las emisoras de radio, utilizar Google Play Music, utilizar Spotify, incluso poder leer alguna de nuestras redes sociales e incluso contestar WhatsApp. Evidentemente, también hay Android Auto, pero es que también si tenemos un dispositivo con iOS, un dispositivo de Apple, haremos función de Apple CarPlay. Y exactamente lo mismo, tenemos diferentes funciones para poder controlar la música, aspectos del vehículo. Quiero destacar que en este caso, Apple CarPlay era la primera toma de contacto que hacíamos. Siempre habíamos visto Android Auto, pero en este caso, no era la alternativa de la manzara. Y he quedado bastante sorprendido. Me ha gustado mucho tanto la usabilidad como la velocidad de la misma. Así que nada, esperamos que te haya gustado un poquito esta toma de contacto, estos detalles que queremos acercarte también de la automoción. Porque aquí hay mucha tecnología. ¡Hasta luego!